Música Hoy traje para recomendarles La portadora del cielo de Rika Pelo que es una novela de una autora finlandesa que fue ganadora del premio nacional de literatura de su país y que es una rareza, es la historia de Bendla, una nena de 6 años que vive en una comunidad de fanáticos religiosos y de hecho es la hija de una mujer que fue expulsada de la comunidad por ser madre soltera Bendla es una nena con un montón de juegos privados incluida una amiga imaginaria con la que conversa y muchos pasajes de la novela hacen acordar a la serie Twin Peaks de David Lynch por estos paisajes de bosques pero también por pasajes enrarecidos que tienen más que ver con el mundo de los sueños en los que uno no termina de saber de todo bien qué es lo que está pasando Una advertencia con La portadora del cielo es que no es una novela fácil de leer porque alterna varios registros, entre ellos canciones infantiles como Sobre el puente de Aviñón que es muy curioso que cantemos las niñas de la Argentina y también en Finlandia y hacia el final la novela cambia de ritmo porque desaparecen tres chicos y ese registro que estaba más cercano al mundo de los sueños o de la poesía cambia hacia un registro policial que sostiene la atención hasta el final así que una rareza que además viene bien para conocer qué se está escribiendo del otro lado del mundo porque no llega mucho de la literatura que se publica en Finlandia se llama La portadora del cielo de Rica Pelo y la publicó Fierdo Editorial La portadora del cielo de Rica Pelo y la publicófila Gracias por ver el video.